Hemos triunfado en Esquel, hemos triunfado en Puerto Madryn y hemos triunfado en Rawson. A este momento los diputados del Frente para la Victoria están triunfando también, así que nosotros consideramos que esta elección la ha ganado el Frente para la Victoria. ¿Está denunciando fraude usted, Cintia García, para el primer Victor Hugo de Radio Continental? Mire, nosotros queremos transparencia y en este acto electoral, indudablemente esa transparencia no se ha dado de manifiesto en ningún momento. No puede ser que en las épocas en que vivimos, este acto eleccionario no haya podido ser visto por todos los argentinos como corresponde, porque denunciaron problemas técnicos para cargarlos en el sistema. Nosotros tenemos muchísimas dudas y creemos que esta elección no ha sido todo lo transparente que debe ser una elección en cualquier lugar del país. Por eso también le decimos a todos los compañeros que han trabajado a lo largo y ancho de la provincia, que esperen, que tomen un momento de reflexión, que esto no está terminado y seguramente en el transcurso de los próximos días tenemos este resultado que sabemos que es el correcto. El Iborat del Canal 26. Eliseche, según nosotros hemos sabido, la idea sería que usted lo confirme, los apoderados del Frente para la Victoria han ido a Rawson a protestar por la manipulación de datos y concretamente si esto se comprueba. ¿Usted hace responsable el actual gobernador, Dané Bé? Seguro. Acá el oficialismo se tiene que hacer cargo del resultado de esta elección. De ese resultado, a vista de todos, tan poco transparente, desde el primer momento a nosotros nos llamó mucho la atención que el resultado a medida que se iba conformando y que iban llegando las informaciones de los distintos puntos de la provincia no fuese transparentado públicamente como corresponde. ¿La denuncia la hacen a Rawson? Sí, sí, en este momento están trabajando nuestros apoderados. Aparte no damos por cerrado el escrutinio a partir de que sabemos que hay 15 mesas que no van a poder ser abiertas hoy. El Isecha aquí de CN23, Rodrigo Frasinelli. ¿Qué ocurre con estas 15 urnas que no se han abierto hasta el momento? Y segundo, ¿qué es lo que ocurrió hoy en Puerto Madryn? Mire, dos cosas. Estas 15 urnas a nosotros nos llaman poderosamente la atención. Incluso todavía no sabemos cuáles son los motivos por los cuales no se abren las urnas y que tendrían que llegar, según dicen, los telegramas o no han podido ser interpretados los telegramas. Y relacionado acá a Puerto Madryn, ustedes saben que hay 7 votos de diferencia y hay una urna completa que ha sido impugnada porque al momento del recuento hay más votos de la cantidad de gente que realmente votó. Sí, ¿qué tal? Quería consultarlos justamente sobre cuáles son los términos de la denuncia que se va a realizar, ante qué autoridades, si va a ser a nivel local o a nivel nacional y si va a ser una denuncia por fraude, por manipulación de datos o cuál va a ser la figura que se va a denunciar. Lo están evaluando nuestros apoderados en este momento y seguramente mañana en las primeras horas lo estaremos llevando adelante. ¿Habló con Cristina antes de las horas? No, no, no he hablado con la señora Presidenta, simplemente hemos estado abocados al seguimiento y realmente nos quedan muchísimas dudas. Perdón, por la gravedad de lo que está usted diciendo, ¿podría ser un reconto de las irregularidades que usted cree que hubo en esta votación? Mire, partimos de la falta de transparencias en la información del resultado electoral. Realmente no se ha hecho público de la manera que se viene haciendo o que se acostumbra en cualquier acto eleccionario de la República Argentina. También nos llama mucho la atención de que al final del escrutinio haya 15 mesas que no van a poder arrojar el resultado porque no se van a abrir. Y bueno, también tenemos nuestros propios resultados a través del sistema de cómputos que ha llevado adelante el Frente para la Victoria y dentro de ese esquema vemos que hay 468 votos recurridos y más de 3.596 que figuran como anulados que queremos analizar uno por uno, ver cuáles son los motivos. Aquí, Felicia Che, Pablo Garraza de revista La Tecla Patagonia. Quería preguntarle en qué ciudades se han encontrado las mayores irregularidades y si en todos los casos se va a recurrir a esas urnas. Nosotros vamos a hacer un análisis integral a lo largo y ancho de la provincia. Vamos a ver cuáles son esas 15 mesas que todavía faltan a abrir. Obviamente vamos a analizar la urna que se ha impugnado en la ciudad de Puerto Madryn. Sabemos que también hay otro problema en una urna de la Escuela 84 y a partir de lo que vayamos viendo junto con nuestros apoderados iremos presentando los reclamos correspondientes. Sí, Elice Che, Fernando Fraquelli de Canal 7. Una consulta. Ahora, usted piensa que esta elección se nacionalizó aquí en la provincia de Chubut y a qué atribuye usted tanto corte de boleta que hubo, no sólo aquí en Puerto Madryn sino en varios municipios. Mire, la elección era provincial, acá se elige gobernador, diputados, intendentes y concejales, indudablemente había dos modelos claramente diferenciados dentro de lo que es el justicialismo. Y el resultado del corte depende mucho también del impulso que le han dado cada uno de los candidatos a nivel local. Elice Che, buenas noches. Jimena Fuertes de Tiempo Argentino. ¿Qué opinión le merece que en estos momentos en que están produciéndose estas denuncias y todas estas irregularidades y a su vez falta en la información oficial durante toda la tarde y toda la noche, Das Neves salga a hacer una conferencia de prensa adjudicándose el triunfo? Mire, nosotros tenemos tomada esta posición, me parece que nadie se puede adjudicar el triunfo cuando todavía no se ha terminado con el escrutinio, más a sabiendas que hay 15 mesas que no se abrieron y por sobre todas las cosas que hay denuncias que son muy serias. Así que primero tendremos que analizar todos los temas que quedan pendientes y después veremos. Pero nosotros, así como el oficialismo se da por ganador, nosotros también queremos decirles a ustedes y a través de ustedes, a toda la sociedad de la provincia del Chubut, que el escrutinio final para el Frente para la Victoria nos arroja un resultado ganador de 721 votos. ¡Gracias! 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 El desecho, considera usted que realmente se dieron estos cortes de boleta porque sería histórico en la provincia del Chubut si se confirma la primera pregunta. La segunda sería, lo que se está viviendo hoy, lo que usted está denunciando hoy, es lo que preveían ustedes que podía haber pasado por lo cual no concurrieron a la linterna en noviembre del año anterior. Mire, nosotros en su momento dijimos que no participábamos de la linterna porque no estaban dadas las garantías y porque veíamos que iba a faltar transparencia. Indudablemente, todo eso que decíamos en el mes de noviembre se está llevando adelante en el día de la fecha. ¿Con los Jornes le preguntaban? Mire, realmente hay que analizarlos, nosotros todavía tenemos un análisis muy reciente, vemos que hemos ganado en Comodoro Rivadavia, que hemos ganado en Rawson, en Puerto Madryn, en Esquel, hemos hecho una muy buena elección en muchas localidades del interior, se ganó 28 de julio, se ganó Camarones, se ganó el Maitén, así que realmente estamos muy conformes con la elección que hemos llevado adelante. Nuevamente del Canal 26, aunque sea muy rápido, muy temprano, pero concretamente, ¿cuál es el análisis que hace usted de cómo esta provincia se ha polarizado de tal manera que se ha dividido prácticamente en cara y seca? Y al mismo tiempo, si usted finalmente es elegido y declarado como gobernador de la provincia, ¿cómo piensa gobernar con una Cámara de Diputados Provinciales que va a tener 13, 12 y 2 prácticamente? Mire, en este momento la Cámara de Diputados arroja ya un resultado favorable para el Frente para la Victoria. Veremos después cuál es el escrutinio final. De todas formas, no sé si usted sabe, que en la provincia del Chubut, quien resulta ganador se lleva a 16 diputados y después por Sistema 2. Buenas noches, gracias a todos.